Gui que cabrón Que cabrón Que cabrón Dímelo como easas cabpreto A chцевán carajo cabrón Si, me friso por tercera vez, cabrón, no puedo hacer un carajo, estas bien, cabrón. Hacho, tienen que hacerla esa mierda de aquí, cabrón. Como estas, cabrón, como te ha ido el día? Ah, todo bien y tu, todo bien? Todo bien cabrón, yo salio ahorita a las 10. Mmm, que bueno, me le mando saludos ahí a la familia, viste? Claro, claro, gracias hermano, bendición, bendición. Dale, dale, amén, igual, igual. Bendición, 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 bendición. Target eradicated. Bendición, cabrón. Misión complete. No, 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 no. Nooo, este cabrón no se puede reír, Squid. Vete pal cara. Ay, cabrón.